de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Déjeme decirle que usted puede estrenar un peyote trescientos ocho con un descuento de hasta cuarenta mil pesos solo en grupo Corsegar. Bueno, si lo va a estrenar también debe tener dinero para la gasolina porque ya ve que ahorita está está muy cara y fíjese qué increíble, qué increíble, Onésimo, México, un país considerado una potencia exportadora, productora y exportadora de 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 petróleo, pues parece ser que ha perdido este este estatus, ¿No? Importa petróleo, pero exporta gasolina, qué qué contradictorio, Onésimo, esto seguramente ya les está impactando a los restauranteros, a los hoteleros, esto es inevitable y tú hablabas hace rato de no especular con los precios, pero cuando tú adquieres los productos básicos para poder mantener tu empresa, te das cuenta de que estos se elevan y inmediatamente te ves también obligado a elevar los costos, ¿Ya se prevé algún incremento en los servicios que prestan los restaurantes, los hoteles, de los bares de Oaxaca? Fíjate que concretamente el estado de Oaxaca, con todos los temas que hemos venido padeciendo durante tanto tiempo con estas manifestaciones y bloqueos, con desafortunadamente baja afluencia turística, pues hemos ido aguantando muchísimas escaladas de precios, o sea, los alimentos en Oaxaca o las cartas en Oaxaca de los restaurantes no han subido de precios, regularmente están a lo mejor desde hace dos, tres años con los mismos precios. Desafortunadamente con todo esto que sí se empieza a generar, seguro que estamos, nos vamos a ver obligados a incrementar en un porcentaje que yo espero no sea más del quince por ciento en el tema de las cartas. Nosotros hemos pedidole a todos los restauranteros que mantengan el tema de los precios, que aguantemos lo más que se pueda para no afectarnos, porque a final de cuentas nos vamos a ver afectados nosotros directamente. Entonces yo creo que si las cosas siguen, si no cambia la política de este gobierno en el tema de los hidrocarburos, indudablemente que no nada más los restaurantes, sino todos los, el tema productivo de México va a empezar a subir sus precios, pues es un tema necesario, porque la gasolina es un medio de transporte que lo necesitamos todos, este, y para traer materias primas, para llevar materias primas, pues indudablemente nos suben el gas, nos suben la luz eléctrica, nos vamos a ver en la necesidad de incrementar los precios en el tema de los restaurantes. Algo salió mal o algo que no estaba previsto, vino a traer esta situación que tenemos hoy en día con el tema del gasolinazo, de hecho el gobierno federal calculaba un incremento del uno por ciento para este dos mil dieciocho, un crecimiento adicional en este dos mil dieciocho y de un tres por ciento para el dos mil veinticinco, sin embargo vemos que mucho de lo que estamos viviendo hoy de esta situación que nos provoca el incremento de hasta veinte por ciento en en el precio de la gasolina, tiene que ver con la inestabilidad del peso ante ante el dólar, pero este es uno de los factores nada más, Onésimo, porque hay otro más que parece ser el más, es el más importante, que es el tema de los impuestos. Fíjate que sí, lo que yo te comentaba, yo creo que ya analizando y revisando todo este tema que se está dando en México, yo creo que dentro de lo que cabe fue buena decisión de haber hecho las reformas energéticas, desafortunadamente no se han sabido, no salieron las cosas como estaban porque hay una economía mundial que también está con una inestabilidad tremenda, tenemos a un país vecino donde ya estamos preocupados que va a pasar a partir del 20 de enero y que también juega un papel importante para el tema económico de México, pero yo creo que el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de poder bajar el tema de los combustibles, lo que es gasolina, gas, lo que es la luz eléctrica, lo que te comentaba, el precio desafortunadamente de litro de gasolina, traerlo de otro país puesto en México, te sale más barato que la cantidad de impuestos que tú pagas, yo creo que el gobierno está en sus manos, poder bajar el tema de los impuestos a los hidrocarburos y con eso poder generar que en automático el precio de los combustibles bajen. Yo hablaba con el amigo presidente de los gasolineros, bien me decía es que la gente piensa que nosotros somos los responsables de lo que está pasando, no, nosotros lo único que somos somos expendedores de gasolina, entonces yo lo vendo con base a un precio que ellos me están marcando y porque también es un tema de que yo tengo que pagar impuestos, entonces mi utilidad mía pues es mínima en comparación de todo lo que se ve, entonces yo creo que sí, la solución o una gran compromiso que debía de hacer el Congreso de la Unión es llevar a cabo el tema de disminuir el tema de los impuestos en el tema de los hidrocarburos, concretamente en el tema de la gasolina, porque eso es lo que nos eleva el precio que nosotros como consumidores finales pagamos o terminamos pagando aquí en el estado de Oaxaca y en todo México. Bueno, y a final de cuentas también los estados están inmiscuidos inevitablemente en darle una solución a ese tema. Sí, yo creo que es la participación de todos, efectivamente no, el gobierno mexicano calcula el tema de la generación o lo que va a recaudar impuestos y con base a eso hace la distribución de los dineros para todos los estados y todos los organismos que dependen de los impuestos que prácticamente es todo el órgano burocrático del gobierno, pero yo creo que ahí también ellos tienen que aprender a ahorrar. Vemos una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores que se dan unos aguinaldos tremendos, bonos de compensación, me sobraron 57 millones de pesos, pues alfombra el recinto legislativo, cosas que vemos que de verdad ellos también debían de entrar el tema de la austeridad. Yo creo que si ellos como poder legislativo, como representantes del pueblo, no ponen de su parte, pues yo creo que va a ser inevitable que México, pues, tenga esta escalada de movimientos de precios y indudablemente que juega importante el dólar, pero también el despilfarro de dinero que vemos que hace en ciertas áreas de gobierno. Claro. Onésimo, ha habido una transformación en Oaxaca de de diciembre, de los últimos días de diciembre para para acá, para estos primeros días de del año. Esperan que Oaxaca realmente tome el control y la paz, la estabilidad que que tanto se requiere y esto sin duda, pues, nos va a traer beneficio a todos. Fíjate que sí, yo creo que este, el gobernador ha hecho un papel importante en el tema del diálogo con con todas con todas estas organizaciones que son las que nos han tenido aquí muy con el pie en el pescuezo y sea mi abuela, pero yo creo que el tema de de la política este interna, yo creo que va a ser, o es fundamental para que podamos tener paz, podamos tener y armonía en el estado, de verdad yo creo que tenemos que como sociedad hacer un compromiso, hacer el compromiso de reconciliarnos entre nosotros, porque estamos como que muy dolidos con todo mundo, nos enojamos, yo creo que hay una, debemos de lograr una reconciliación como sociedad, yo creo que si trabajamos en conjunto con el gobierno, vamos nosotros impulsando también todas las cosas buenas que se hagan, yo creo que Oaxaca tiene un un futuro este que le va a ir bien y yo creo que con la 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 política de nuevo gobierno, pues yo creo que nos va a ir bien a los oaxaqueños, yo creo que lo único que le hemos pedido que que contenga el tema de la política social y a las organizaciones sociales para que todo Oaxaca esté en paz. Claro, antes de de irnos, Onésimo, fíjate que pues ya mucha gente está preocupada por el aumento al pasaje, al transporte público, la Secretaría de Vialidad y Transporte emitió un comunicado en el que señala que ante los incrementos de gasolinas magna, premium y diésel del 14.2, 2.1 y 16.5 por ciento respectivamente, esa dependencia no ha emitido autorización alguna para el incremento del pasaje en ninguna modalidad del servicio público de transporte, la Cevitra señala que está estos incrementos se han hecho de forma unilateral y arbitrario y esto traerá como consecuencia una escalada de precios impulsada por la especulación que afectaría negativamente el poder adquisitivo de la ciudadanía. Y bueno, la la Cevitra proporciona algunas direcciones, el número telefónico 50 11 661 extensión 11 04 o bien a través de las redes sociales en Twitter Cevitra guión bajo Gop Wax y en Facebook Cevitra Gop Wax para que si usted está inconforme por los aumentos de precio que han hecho algunos transportistas, principalmente los del del Valle Teco, pues lo haga de conocimiento de esta autoridad inmediato para que se tomen las medidas necesarias. Onésimo, bravo, presidente en Oaxaca de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, ha sido un gusto platicar contigo esta esta tarde en Espacio Ciudadano, el primer programa del dos mil siete, esperamos tenerte más adelante platicando ya de algunas cosas más positivas. Te agradezco muchísimo. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a usted auditorio por el favor de su atención, lo invito para que en la siguiente emisión nos veamos en punto de las doce horas del día aquí en la señal ciento cincuenta y dos de Isi Espacio Ciudadano. Hasta entonces.